Primero voy a probar la ensalada, después el pollo. Para empezar, la ensalada es muy diferente. ¿Y cuál es mejor? Analízalo bien. Ya sé, güey. Este es diferente en panizado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en el famosísimo pollo campestre. Como ya pudieron ver, ya probamos un pollo que se llama pollo campero. Pero muchos de ustedes en los comentarios de este video nos escribieron. Vayan a probar el pollo campestre, que ese sí es originario del Salvador. Vamos a ver si es cierto. Nomás que van a apostar. Sí, Mario. Estamos a medio estacionamiento aquí interrumpiendo, pero de todos modos. Vamos a grabarles un poquito de haber... Les vamos a decir más que nada. Igual se les puede antojar a las personas que no pueden comer pollo campestre. Pero vamos a grabar nuestra reacción y vamos a decirles si cambia mucho al pollo campero. O es similar, o está más rico este, o está más malo. A ver cuál sabe más rico, si el pollo campero o el pollo campestre. A mí me han dicho muchas personas que este es el mejor, ¿sí o no, Nano? Este es bueno. Para ti, sinceramente. Para mí me parece el campestre. Y para ti, tú. El campestre. El campestre, mejor el campero. Y para ti, Paul. Yo, la neta, pues soy mexicano. El único que he probado ahorita es el campero. Así que vamos a probar. El campestre, yo lo siento, es que va más cocinado. Y por dentro. Es lo que nos está diciendo Nano, según. Que por dentro viene más cocido. Y que dice que campero viene un poco más. Sí, exacto. Pero vamos a ver. Pero te parece, Mario, también decirles que este pollo nació en 1987. Allá por San Miguel. O sea, por la frontera entre Honduras. Antes aquí en el territorio salvadoreño. No, donde se encontraba, era solo en la zona oriental del país. Que es en San Miguel. Exacto. Era el sante originario de San Miguel. Claro, Mario. De ahí ya se empezó a extender a lo que es todo El Salvador. Y se hizo famosísimo para hacerle competencia también al pollo campero. Vamos a probar las diferencias. Vamos a entrar al pollo campestre, venga. Órale. A ver, entonces, buenas tardes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para aquí? ¿Para aquí va a ser? ¿Para qué? 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 Es recién nuevo. De hecho, ahorita estamos en Carasucia, Mario. Un lugar, pues, muy conocido aquí también en El Salvador. Incluso, allá al fondo, está fronterizo con Guatemala. Allá al fondo está la primera sucursal. Ah, cierto. Se fue abriendo. A ver, ven, Mario. De todos modos, vamos a grabarles. Esa es la primera sucursal que les comentábamos que estaba en San Miguel, Mario. De hecho, el logo, como puedes ver, siempre ha sido parecido. No le han cambiado mucho. Incluso dice, orgullosamente, 100% salvadoreño. Desde 1987. Exacto. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto. No, sí, exacto. ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! A ver qué diferencias hay. Mira, esta estaba mirando que es salsa, pero no sé si sea picante. No tiene marca. ¿Y las diferencias? ¿Qué? ¿Cuál es el jalapeño de la feña? ¿Las diferencias, Mario? ¿Qué le quitan? Ah, ya sé cuál es. Salsa Jalisco de McCorrey. Pero la diferencia que iba a decir, que en el pollo campero sí tienen su marca de salsas, de cápsulas y de todo. El pollo y aquí no. No, la verdad es que está muy bonito, ¿eh? Porque dicen, es nuevo, es reciente, pero se siente el... Agradable, pues. Agradable. En cuanto, digamos, también el cajero nos recibió bien así. Muy bien, exacto. Va bien, va bien. Va bien. No, más que una pregunta, Nano. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es más caro? ¿Este o el campero? Pues, al mismo precio anda. ¿Puedes en igual, ah? Al mismo precio andan variando, pero yo soy 100% campestre. Campestre. Ojalá. ¿Tú eres team campero? No, campestre. Yo prefiero el campestre. Ok, ya llevo el menú, miren. A ver, ahí... Tenemos nuevos productos de temporada. Hay deliciosas entraditas. Nosotros queremos... Muchas gracias. Lo más tradicional. Lo más tradicional, pues, sería el pollo. El pollito. Entonces, vamos a pedir piezas de pollo, porque queremos probar. Si gustan, les doy unos minutos para que puedan ver. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Mira, aquí, como dicen, hay productos nuevos, que son estos. Exacto. Ya son extras. Todo esto ya es extra. Ya son cosas extras. Para exigentes. Yo digo que hay que agarrar un paquete. Sí. Exacto. Sí. Es una promoción. Somos cuatro, hay que pedir para los cinco. Para los cinco. Para los cinco. Es que yo como por dos. Mario, les iba a comentar algo muy importante. Nada de menciones pagadas. Aquí hay dos que están con pollo campestre, pero no hay mención pagada. Así que nosotros vamos a dar el punto original. O sea, el punto verdadero. Sí, nosotros vamos a dar la calificación. Exacto. Ah, muchas gracias. Eso es cortesía de la casa. Cortesía de la casa. Muchas gracias. No, ya me sabes. Ya me sabes. Oye, oye, Nano. Entonces, nos tomamos esto y nos vamos. Así que Mario, hay que pedir y les decimos qué tal sabe el pollo. Sí, exacto. Ahorita vamos a pasar a probar lo que acaba de llegar. Mi comida. Como Nano, es fitness. Es fitness. Es fitness. Ya, es más fitness. No le gusta el pollo, dice. Oye, ¿qué? Ajá. Repare que de vez en cuando prefiero comer una ensaladita que estar comiendo pura... ¿Pura qué? ¿Pura qué? Pura, pura, ¿qué? Pura cochinada. Pura grasa. Pura comida... Grasosa. Pura... Pura comida grasosa. Pura comida grasosa. Ajá. Ah, no, pero Mario, hay que probar porque, mira, también muéstrales que ya llegó el famosísimo pollo. Fíjate, te voy a decir algo. Se mira rico. A primera vista, yo este lo veo como que un poco más dorado que el campero. Y con... Yo lo veo... Sí, más sequecito, pues. El campero es un poquito más aceitocito. Aparte del pollito, viene una ensaladita. Ah, no la han traído. Ah, no la han traído una. Nomás trajeron una. Es que hace cuenta que aquí vienen las tres, creo. Ah, miren, no, 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 no. Así que eso es para todos. Ah, entonces, miren, esa es una ensalada que por lo regular también el pollo campero lo sirve. Sí, no sabemos si sea igual. No sabemos si sea igual. Puede que cambie. Y no sé por qué, pero siempre ponen cápsula. Yo pienso que es común comerlo con cápsula. No sé, se come con cápsula el pollo campero y el campestre. Qué raro que ustedes coman pollo con cápsula. No se crean. No se crean. Cada quien, cada persona tiene sus diferencias. Sí, tiene sus gustos, sus tradiciones. Exacto. Así que hay que probar. Pero ahorita estamos en El Salvador, debemos de comer pollo con cápsula. Exacto. Aquí sirven estos tipos de bollitos o panecitos. Es similar. Aquí le llaman pan francés, ¿verdad? Pan francés. Y allá en México no lo conocemos. Este no. Casi no, es similar al de hot dogs. O al bollo. Al bollito, pero no, el bollito es más dulce allá en México. Es otro tipo de pan. A ver, haz tu prueba. Primero voy a probar la ensalada, después el pollo. Para empezar, la ensalada es muy diferente. Y cuál es mejor, ¿la de aquí, la del campero o la del campestre? No. Me gustó más la del campero. Pollo campero. Sí, la ensalada. Ahorita vamos a probar el pollo. A ver. Aquí este video es real, aquí no hay fe y no hay nada. Aquí no venimos a mentir. Están sin censura. Aquí no venimos a mentirles. Aquí nosotros venimos a probar y a decirles la verdad. Ya depende de ustedes también cuál es su preferido. Aquí en sus gustos también, exacto. O sea, a muchos les puede gustar más esta ensalada que la del campero. Pero a mí me gustó en lo personal más la del campero que la del campero. Este del campero. Vamos a probar el pollo. Es muy diferente. ¿Cambia? Mucho. No son pollos iguales. Sinceramente. A ver, di la verdad. ¿Cuál te gusta más? ¿El pollo de aquí y el campero? Perdónenme, me van a fregar en los comentarios, pero me gustó más el pollo campero. ¿Qué es lo que tiene diferencia que lo qué? Que es el tamaño de la del campero. Pero de afuera, ¿que lo adoban diferente o no? A mí me supo diferente el adobo. Este adobo, o sea, lo frito es diferente. No es igual. Y tiene otro sazonador. Sí, una mordida la he pegado, pero dale más. No, pero al primer sazón, sí. Al primer sazón, no, Mario. A la primera mordida. Al primer sazón, al primer rogón. De vez de, todo lo se distingue. Ahorita voy yo, a ver si siento. A ver, vas, Mario. A ver, ¿qué tal? Primero la ensalada. Ensaladita. Aquí no va a haber mentiras. Aquí no importa. Se van a ofender mucho, sinceramente. Pero no importa. No encuentras el tenedor. Ya lo perdió. Como está tan grande la mesa, lo perdió. Ya lo perdió. Ese es mío, Nano. No. Pobre Nano, ya le quité. No, ese es mío. Pobre Nano, ya lo dejaste. Ya lo dejaste un tenedor, güey. Dime, la verdad. Dime. ¿Qué te parece? ¿Qué diferencias encuentras? Me vas a decir algo. Ese está un poco más con dulcecito, ¿eh? No, me refiero a que tiene un poquito más de sabor. Pero te voy a decir algo. Me gustó más el campero, la neta. ¿Sabes por qué, güey? ¿Por qué? Porque este como que le quisieron imitar al cáncer. No. Es que es muy diferente a la ensalada. Pues sí cambia. El sabor de la ensalada sí cambia. A mí me supo menos dulce. Menos dulce, entonces estamos más nosotros. Tú estás mal, no sabes saborear las comidas. No, pero no. Sí cambia, todo más el sabor, ¿eh? Y luego tiene más cebolla. ¿Le echan cebolla? Me sabe como a cebolla. ¿Pica algo? Pica más. Pica más. Pica más, ¿verdad? Este tiene un poquito más picocito. Sí, pero... Dale al pollo, a ver. Dime, la neta, me gustó más el campero, güey. Con verdades. Nos van a correr aquí, nos vamos a salir. También los comentarios creo que nos van a... A linchar. A punar. No, pero hay que ser realista. A lo mejor, no sé, el pollo está más chiquito. Analízalo bien. No, ya sé, güey. Este es diferente a empanizado. ¿A que sí? Es muy diferente el empanizado. Nada que ver a lo que es el pollo campero. Pero, o sea, tiene su sabor, pero... Sabe rico. No digo que sabe malo. No decimos... Sí, no decimos que sabe malo, sino que nos gustó un poco más el pollo campero. Porque el campero sea más grasoso. Y a nosotros, a los mexicanos, no nos gusta la grasita. Es lo que dicen, Ana, ¿no? Que queda más grasoso, Ana, ¿no? El campero es más grasoso. Este está más patrocinado que el campero. Este campero es más aguantoso. Más aguantoso. Ajá. No, más que este sí, el adobo, no el adobo, la fritura sí sabe bien diferente. Sinceramente, como no venimos patrocinados por Código Campestre, ninguno de los dos, es siempre nuestra humilde opinión. Creo que como mexicanos nos gusta el campero. ¿Qué es malo este? Disculpenos, Team Campestre. Disculpenos. Así que, Mario, a comer. No deja de estar bueno. Sí, sea bueno. Exacto. Si sea bueno, sea bueno, más que sí cambian. Yo pensaba que iba a ser muy parecido. Yo también pensé que iba a ser exactamente lo mismo, nomás que con diferente marca de empresa. Pues bien, Mario. Fíjate. Ya comimos panza llena. Vamos a salir un poquito. Vamos acá afuera. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, adiós. Te iba a decir algo. ¿Qué pasó? Ahorita que estaba comiendo el pollo, se me hace que cambié de decisión. Ay, sí. Nomás que te voy a decir algo. El pollo sabe muy rico. Ajá. Prefiero el campestre, pero la ensalada... Prefieres el campero. Sí, la neta sí. Entonces, compraras en el pollo campero la ensalada y te la trajeras al pollo campestre para comer el pollo. Hiciera la combinación. ¿Y tú? Está bien. Yo me quedo tristemente con el pollo campero. Perdónenme. Perdónenme. Yo soy team pollo campero. Yo soy team pollo campero y tú eres campero. Exacto. No, tú eres el campero y yo el campestre. Exacto. Sé que me van a matar en los comentarios, pero... Nah, pero... En opinión personal, pues... Cada quien, cada quien. Porque todo el mundo está muy rico este pollo. No digo que está malo. Esto depende de gusto, la neta. Pero a mí me gusta, como ya les dije, un poquito... Como el otro. Así que, Mario, esperemos les haya gustado este video y dejen su like. Suscríbanse. Ayúdenme a la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. Y a TikTok. Exacto, Mario. Y nos vemos en un próximo video. Esperemos les haya gustado este. Y vayan a ver todos los videos. Y en mi faa. Like, 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 like. Y comenten, por favor. Así que nos vemos. Bye. 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 Bye.